Se empezó a escuchar como explosiones. Pues sí, lo primero que hicimos fue sacar a toda la familia de las casas y los animalitos. Pues miedo, porque pensamos que se iba a estandar más las llamas. Todos los vecinos empezaron a gritar, unos hasta del susto se desmayaron. Estas impactantes imágenes ocurrieron este domingo en Chicoloapan, en el Estado de México. Es un incendio que arrasó con una fábrica de químicos, el cual a su vez provocó una serie de explosiones que pusieron en alerta a los vecinos de la colonia San José. Como escuchábamos ahí algunos testimonios, autoridades señalaron que el sitio donde iniciaron las llamas manejaba materiales industriales y era clandestino. Y la ola de incendio sigue. Tan solo la semana pasada le presenté aquí otros casos en plantas como en Baja California, Nuevo León y hasta en una taquería capitalina. Con esta imagen iniciamos este lunes a través de este cristal. Localizan a empresario desaparecido este fin de semana. Salió de un bar en Polanco y su cuerpo fue encontrado en otro bar en el Estado de México. Autoridades alemanas harán autopsia al cuerpo de Mafi. Tras dos semanas de búsqueda, la joven fue encontrada sin vida en un canal de Berlín. Las calles de Zongolica lucen llenas de televisores y muebles. El patrimonio perdido de muchas familias tras el desborde de los ríos por las lluvias. Pues aquí según era mi cocina, todo se volteó. Finalmente cayó Fernando en el tiburón. Ya pasó dos noches en prisión tras golpear al joven Santiago en San Luis Potosí. ¿Qué cargo se enfrentará? Le vamos a contar. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Llegó la hora de la comida y con ella el momento de compartir la información más relevante de este día. El fin de semana, por supuesto, un resumen. Permítanos acompañarle en esta hora tan importante. Mire, le platico. Iniciamos con el hallazgo del cuerpo del empresario Íñigo Arena Sainz. Se confirmó ya esta mañana. Él desapareció, recordemos, la madrugada de este domingo. Luego de salir de un centro nocturno en Polanco, aquí en la Ciudad de México. Estas imágenes son de los últimos momentos que se le vio con vida fuera del Club Nocturno República. Cerca de las 3 de la mañana, el cadáver fue encontrado en un bar del municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Así lo adelantó López Obrador esta mañana. Sí. Sí. Muerto. Sí. Más tarde. Sí. La fiscalía. Sí. Va a dar la información. Lo encontraron en otro bar, precisamente en ese lugar donde fue encontrado sin vida el empresario. Se encuentra mi compañero Ricardo Vitela. Te saludo con gusto, Ricardo. Buena tarde. Cristian, buenas tardes. Un gusto saludarlos aquí en el lugar de la colonia del conde de Naucalpan, el restaurante Grill Black Royce, sobre el anillo periférico Boulevard Ávila Camacho, en la zona de Naucalpan. Y bueno, pues aquí exactamente están puestos los sellos de inmueble asegurado por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes están haciendo todas las investigaciones competentes, que todavía la información sigue en desarrollo por lo que se generó y el hallazgo, desafortunadamente, del empresario con alerta de desaparición el día 6 de agosto. Lo que informan, los últimos datos que se tienen, es que la Fiscalía informó que se halló en la zona de la salida de emergencia, pero no informan si fue en el interior o en el exterior. Lo que sí arroja la información es que el personal de este restaurante fue quien halló al empresario. Posteriormente hablaron a una ambulancia, llegaron paramédicos para revisar si se encontraba con signos vitales. Desafortunadamente, pues no fue así, Cristal, ya no tenía signos vitales. Y pues ya en esa situación, pues tuvieron que llamar al personal del Ministerio Público de esta zona de Naucalpan, aquí en el Estado de México. Lo que no ha quedado... Revisamos el lugar a distancia. ¿No ha quedado clara la hora a la que encontraron el cuerpo, los restos? Tampoco han dicho si dentro o fuera, solamente que por ahí en una salida de emergencia. No se habla nada, ¿verdad?, del tema de las horas. Las horas... Algunos dicen que a las 7 y media, otros a las 8 y media. Todavía no hay una información concreta por parte de las autoridades. Lo que sí te puedo comentar, Cristal, que la distancia entre un lugar de Polanco, que es la República, y aquí en el Black Royce, en la zona de Naucalpan, son 4.9 kilómetros de distancia, que ahorita nos marca 14 minutos. Pero a esa hora de la madrugada, o en el tiempo que él se pudo desplazar en este lugar, quizá puede haber sido menor por la baja de tránsito vehicular en esta zona. Estamos esperando porque las investigaciones todavía siguen en desarrollo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pero también será coordinada con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque allá fue la alerta de desaparición y aquí fue el hallazgo, Cristal. Bueno, pues sí, habremos también de dar seguimiento. Me imagino yo que la autoridad verá las cámaras del C5 para ver la ruta que siguió para llegar hasta este otro punto y pues ya ver si hay cámaras al interior de este bar. ¿Qué fue lo que sucedió? Quedan muchas interrogantes en este caso, Ricardo, y seguramente, pues no sé si en el transcurso del día ya tengamos más información. Pero te agradecemos por lo pronto este enlace. Así es, gracias. Tendrán que compartir las imágenes del C5, C4 del Estado de México. Y sí, aquí hay cámaras tanto en el exterior como en el interior de este lugar. Tendrán que revisar los videos y ahí determinarán las autoridades competentes, el Ministerio Público, de qué fue lo que pasó realmente dentro o fuera de este lugar aquí en Aucalpan. Un abrazo, Cristal. Muy buenas tardes. Un abrazo para ti también y bueno, vamos a estar al pendiente. Gracias. Al respecto, la Alcaldía Miguel Hidalgo expresó sus condolencias a la familia del empresario y garantizó que van a tener total acompañamiento durante este difícil proceso. Señalaron que desde el primer momento el alcalde Mauricio Tave ha colaborado con las autoridades. También hizo un llamado para conocer los detalles de lo que sucedió. Y otro caso que pudo terminar en tragedia, en una tragedia mayor. El tiburón ya está en prisión. Finalmente, Fernando N. pasó su segunda noche en el reclusorio. Tras ser detenido, recordemos, este sábado por la golpiza que le dio a un menor en un establecimiento de comida rápida. La Fiscalía General de San Luis Potosí busca hasta 50 años de prisión para el agresor por el delito de tentativa de homicidio. Vamos ahora con algo que ya se ha vuelto recurrente aquí en la Ciudad de México. Otro asalto a una joyería. Ahora fue en la Alcaldía de Iztapalapa. Tres sujetos irrumpieron en el local dentro de la plaza Las Antenas. Amagaron con pistola a trabajadores del lugar. Y luego del robo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harpuch, informó sobre la detención de dos hombres. Dijo que se recuperó incluso lo robado. Otro sospechoso huyó de la escena. Solamente había un montón de policías aquí, desde esta parte hasta donde alcanzan los puestos allá. Habían varias policías juntadas, varias de estas patrullas. Yo nada más chequeé cuando ya estaba toda la gente aquí, la verdad, no sé qué pasó. Hablé con una señora que estaba aquí, que venía pasando, y dijo que en esta zona suelen asaltar mucho. Y dijo que posiblemente fue un asalto. Y también en la Ciudad de México, al menos 22 heridos fue el saldo de este choque que ocurrió esta mañana. Entre un autobús de transporte público y un camión fue en calles de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ambos conductores fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público, quien va a determinar su situación jurídica. Así fue como narró los hechos una de las personas lesionadas en este accidente. Venía el camión, tenía el SIGA y el camión. No sé si era, ya no supe qué era. Este se pasó el alto. Me duele el pecho porque toda la gente se me cayó encima. Mucha gente salió volando. Y este, pues se rompieron todos los cristales. No, horrible. Déjeme, le platico que a más tardar el miércoles se va a realizar la autopsia al cuerpo de María Fernanda Sánchez. Aquí le dimos seguimiento a este caso. Esta fue la información que proporcionó el embajador de México en Alemania, Francisco Quigroga, con quien también platicamos en este espacio informativo. Este fin de semana se confirmó lamentablemente el deceso de la estudiante mexicana. Tras dos semanas de búsqueda que abarcaron más de 3.000 kilómetros, este sábado fue localizado en Berlín el cuerpo de la estudiante mexicana María Fernanda Sánchez. La policía detalló que fue hallada por un transeúnte alrededor de las 4 de la tarde hora local en el canal Teltow, en el barrio Adelschorf, al sur de la capital alemana. Agregó que de primera instancia no se podía responsabilizar a terceros por el deceso de la joven de 24 años. La noticia de su muerte se conoció pocas horas después de la vigilia que realizaron familiares y amigos en la Embajada de México en Berlín. Tras esto, la familia de MAFI, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradeció el apoyo recibido. Pidió respeto a la memoria del estudiante, a su duelo y privacidad. Esta mañana, Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de la joven originaria de Querétaro y agradeció al gobierno de Alemania por atender el caso. Y la familia nos pidió que querían que esto se manejara en sigilo, con discreción. Y si no hay una implicación que nos lleve a que se cometió un delito, vamos nosotros a respetar la petición de la familia. Desde el inicio de la búsqueda, el pasado 22 de julio, la policía de Berlín reveló que María Fernanda atravesaba una situación psicológica excepcional. Una semana antes de su desaparición, la joven preguntó en el grupo de Facebook Latinas en Alemania por un psicólogo que hablara español. Ante esto, la policía de Berlín precisó que será necesario realizar la autopsia para esclarecer las causas del deceso de Mafi. Reírse hasta que te duela, escuchar la lluvia caer, tener un sueño lindo, recibir un abrazo. Para Imagen, Teresa López Gutiérrez. Y sobre el caso de Carlos Aranda, este otro joven desaparecido en Canadá en este caso, hoy su familia se reunió con autoridades de la Cancillería. Voy a platicar con Josué, el hermano de Carlos, cuál es el siguiente paso en esta búsqueda. En minutos se lo vamos a preguntar, así que no se pierda esta entrevista en unos instantes. Pero antes, le platico que esta madrugada fueron atacadas las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos en Cuernavaca, Morelos. Ahí estamos viendo el momento de la agresión. La misma dependencia fue la que confirmó la agresión y señaló que se registraron al menos ocho disparos en el área donde se ubican las y los visitadores. Afortunadamente, no hay personas lesionadas. Mientras tanto, el fiscal de ese estado, recordemos que permanece en prisión, honesto, por presuntas irregularidades en el caso de Ariadna Fernanda. Por lo pronto, el funcionario ya se amparó contra una posible extradición a Estados Unidos. Esto es lo que ha sucedido hasta ahora con este caso. Tras ser detenido el viernes por autoridades de la Ciudad de México, este domingo el fiscal general de justicia de Morelos, Uriel N., fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva justificada por presunta obstrucción de la justicia en el caso de Ariadna Fernanda al declarar que la joven murió por una congestión alcohólica. Este caso ocurrió a finales del 2022. El 30 de octubre, Ariadna junto a Rautel, Vanessa y otros amigos convivieron en un bar de la colonia Roma. Después, llegaron a un departamento en la colonia Condesa. De ahí, Ariadna salió sin vida. Su cuerpo fallado el 6 de noviembre, tras ser abandonado por Rautel en la carretera La Pera-Cuautla. La investigación desató diferencias entre la Fiscalía Capitalina y la de Morelos, mientras que autoridades en la Ciudad de México informaron que la joven habría muerto a causa de un trauma múltiple por un golpe en la cabeza y detuvo a Rautel y Vanessa como presuntos responsables. Tras otra autopsia, la Fiscalía Morelense aseguró que el cuerpo de Ariadna no tenía señales de violencia y que murió por una congestión alcohólica. El Ministerio Público de la Ciudad de México consideró que Uriel N probablemente entorpeció de manera indebida a la Procuración de Justicia, desvió la investigación de los hechos y sus expresiones se insertan en un panorama de discriminación y violencia de género. La defensa del fiscal denuncia que su detención fue ilegal porque el funcionario goza de fuero. No obstante, el juez no aceptó el argumento ni tampoco el amparo presentado por la defensa. No había nada que él pudiera obstaculizar puesto que ya no está en sus manos la investigación. Entonces argumentó la Fiscalía que pudiera intimidar a testigos o algo así por el poder que tiene un fiscal. No lo compartimos. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México celebró su captura y afirmó que se está haciendo justicia para Ariadna y su familia. El tema aquí es que una persona dedicada a procurar la justicia la obstruyó, mintió y particularmente en un caso tan grave. El fiscal permanecerá en el reclusorio sur al menos un mes hasta el cierre de la investigación complementaria. Su siguiente audiencia será el 7 de septiembre. Para Imagen, Abraham González. Se le acusa de un delito del fuero común, por eso es que aquí no aplica lo del fuero constitucional. Pero bueno, mañana decenas de transportistas se movilizaron de la autopista México-Querétaro a la altura de la caseta de Tepozotlán, es el municipio de Coacal, con el Estado de México, para iniciar con patrullajes luego de que una unidad fuera quemada la semana pasada. Tal y como lo anunciaron, como lo prometieron, ya formaron este grupo de autodefensas porque se sienten abandonados, no hay apoyo por parte de las autoridades, es lo que dicen. Nosotros tenemos ubicados quiénes fueron, dónde están, cómo están, cómo están organizados y demás. Nosotros estamos en la calle día a día y hoy o la fiscalía los agarra y los entrega a un juez para que sean juzgados o simple y sencillamente nosotros vamos a ir. Vámonos ahora a Veracruz. Ahí Protección Civil calificó como una situación extraordinaria a las lluvias que se han registrado en Zongolica y ya pidieron la declaratoria de emergencia. Así luce esta localidad hoy. De hecho, ahorita prácticamente nos quedamos sin nada. Todo llegó al techo y no se salió nada. Así lucen cientos de casas en Zongolica, municipio enclavado en la zona serrana central de Veracruz, en donde el pasado 3 de agosto la lluvia que cayó superó el máximo histórico. Generó que los ríos Cuetlaxcuapan y Tacuanapan se desbordaran. Hay hasta el momento, solo en Zongolica, 1,064 viviendas afectadas. Aquí según era mi cocina, todo se volteó y aquí era según cama, que todo ya se tiró y todavía me falta ahí de lo que guardamos las cosas ahí. Como Federica y Alejandra, muchas personas que vivían en la colonia Indeco, la más afectada, que tenían casas de un solo piso, lo han perdido todo. Como trajo el agua a troncos, por eso se tapó mucho y subió alto y de por sí se salieron mucho los ríos. Ella vive con su madre, una mujer de 81 años. Cuando se percató que el agua comenzaba a subir de nivel peligrosamente rápido, solo pudo pedirle auxilio a una vecina, que tiene una casa de tres pisos. Ella de inmediato les abrió las puertas y ahí se han resguardado durante estos días. Las calles de Zongolica ahora lucen llenas de televisores, mesas, muebles, electrodomésticos llenos de lodo, apilados unos sobre otros, totalmente inservibles. Todo se me echó a perder y todo se tiene que tirar porque no se puede ocupar. Para Imagen, Roxana Aguil. Qué triste ver estas imágenes y que son propias de la naturaleza, las lluvias que trae este tipo de imágenes, cuando en otros puntos de la República estamos viviendo un calorón, sequías y demás. Veracruz se encuentra así. Y respecto al ataque que sufrió la sobrina de Félix Salgado Macedonio ayer por la mañana, Andrés Manuel López Obrador informó que el Ministerio Público está haciendo su trabajo para conocer el móvil y quiénes son los autores. Ángel Galeana, me enlazo contigo con los detalles. Adelante. Cristal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde Chilpancingo. Siguen los hechos de violencia en este estado. El día de ayer fue atacada a balazos Zulma Carvajal Salgado, quien es sobrina del senador Félix Salgado Macedonio y también prima de la gobernadora Evelyn Salgado. En este ataque murió su esposo. Este ataque se registró en la calle Zaragoza del municipio de Iguala la mañana de ayer. De acuerdo con la información, hasta el momento la pareja se dirigía a un evento político cuando fue atacada por hombres armados quienes los hirieron sobre esta calle Zaragoza. La pareja logró trasladarse hasta el hospital en donde su esposo Humberto del Valle murió debido a la gravedad de las heridas. Zulma Carvajal es aspirante a la alcaldía del municipio de Iguala. Luego de estos hechos, Zulma Carvajal hizo una transmisión en redes sociales en donde culpabilizó de este ataque al alcalde de Iguala, David Gama, quien después se deslindó de estos hechos. Y también, Cristal, comentarte que aquí en Chilpancingo el día de hoy fueron atacados tres transportistas, tres choferes fueron asesinados esta mañana. Esta acción ha obligado nuevamente a que se suspenda la mayoría del servicio aquí en la capital. Mi información, Cristal, muy buenas tardes. Misma que te agradezco, Ángel. Y bueno, pues así la situación en ese punto de la República Mexicana en Guerrero que sigue con el tema de inseguridad. Pero vamos ahora a ver sobre qué temas está la lupa política. Hoy iniciamos con las actividades de las corcholatas. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, visitó los estados de Baja California y Sonora este fin de semana. En sus eventos, la ex jefa de gobierno presumió los logros de su gestión en la capital del país. Mientras que Marcelo Ebrard presenta esta noche su documental El Camino de México. Pero mi compañera Yuri lo acompañó en su gira en territorio mexiquense. Así es un día en la gira de las corcholatas. Hoy le toca al ex secretario de Relaciones Exteriores. Pero han estado muy constantes los números desde hace meses para el movimiento de regeneración nacional. ¿Cómo te sientes hoy tú con eso? Bueno, yo estuve adelante muchos meses. Luego Claudia metió todo lo que fue la pintada nacional en octubre del año pasado. Subió. Y ahora estamos en una fase de competencia real en las encuestas que yo veo. Bueno, siempre tendrás la duda. Hay encuestas que de repente dicen 20 puntos y soy, por favor. Suponiendo que no ganaras tú el proceso interno de Morena y bueno, con las reglas que pusieron ahí en todo el... en todo el... la convocatoria para estas primarias. ¿No te gustaría quedarte en el Senado como líder de la bancada Morena en el Senado? Pues no, no lo he pensado. No me interesa. Dijiste hace unas semanas que tú piensas quedarte en Morena salvo que te hagan una chicanada. Pues en qué estás pensando. Te roban la encuesta y te digan no, tú no ganaste cuando tú tienes otros datos. Bueno, y eso sí, Marcelo Ebrard, el rey de TikTok. Nos va re bien en TikTok, se ve muy divertido ahí con eso. Ha sido un descubrimiento. Quitarle la solemnidad a la política. ¿Cómo están lidiando con estos nervios para lo poquito que falta? Sangre fría, ¿no? Siempre tienes que tener sangre fría. Entre más cerca, más sangre fría. Seguramente volveremos a platicar en cuanto este proceso de Morena se concrete, lo volveremos a hacer. El día 7 de septiembre. El día 7 de septiembre platicaremos. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y Adán Augusto López está en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. En su cuenta en Twitter, OMX, aseguró que esta alcaldía es bastión y corazón del obradorismo. Además, donde las luchas por una vivienda digna para las familias trabajadoras se convirtieron en causa y bandera. Y bueno, Xochitl Galvez, aspirante del Frente Amplio por México, ya expresó desconfianza en la plataforma instaurada por la oposición para la recolección de firmas. Porque varios candidatos, bueno, precandidatos, han reunido 150 mil firmas ya rúbricas. Ante ello, la senadora pidió al comité encargado que revise las irregularidades. Y quien se bajó del barco fue nada más y nada menos que Jorge Luis Preciado, aspirante del Frente Amplio por México, dijo, yo me voy del pan, adiós, porque denunció que todo el proceso está arreglado para que Xochitl Galvez sea la candidata. Y cinco corcholatas opositoras ya alcanzaron las 150 mil firmas requeridas. Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill, Enrique de la Madrid y Silvano Aureoles ya están listos para esta segunda etapa del proceso interno del Frente Amplio por México rumbo a 2024. ¿Cómo abrió el tipo de cambio esta semana? Le platico que de acuerdo al portal del mercado cambiario del Banco de México, nuestra revista nacional tiene una cotización de 17.06 pesos por dólar, registrando una ligera, ligera depreciación respecto a semanas anteriores. Sobre el caso de Carlos Aranda, el mexicano desaparecido en Canadá, Andrés Manuel López Obrador señaló que la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, hablará con autoridades de ese país. Mientras tanto, la canciller se reunió con la familia del joven y está con nosotros precisamente, para platicarnos al respecto qué acordaron en esta reunión. Josué, gracias por tomar la comunicación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por difundir la información. Cuéntanos, tuvieron hoy una cita a eso del mediodía en la cancillería. ¿Qué les comentaron ahí? Eres hermano de Carlos Josué. Platícanos, ¿qué les dijeron? Yo soy hermano de Carlos Tomás, Aranda Brunoy. Acudimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí nos atendió la secretaria Alicia Bárcena. Directamente hablamos con ella. Ahí se abordaron puntos importantes en cuanto a esto. Ella se comprometió a apoyarnos en el sentido de seguir adelante con la investigación y el principal objetivo es localizar a mi hermana. Ella también se comprometió a hablar con su homóloga en Canadá, con la canciller de Canadá, para que de esta forma centrarle diálogo y se busque las maneras de asimizar la búsqueda de Carlos. También se comprometieron a nosotros tener una reunión con la Embajada de Canadá aquí en México y pues estamos a espera de llamadas. También en el caso de asistencia como ayuda tanto jurídica, etcétera, ellos se comprometieron también a brindarnos ese apoyo. ¿Quedaron en alguna cita en especial, alguna fecha para volverse a ver? Digo, tu hermano ya tiene un mes de desaparecido, entonces el reloj está a todo. Así es, así es. Nosotros quedamos, estamos a espera de la llamada de que ellos nos pudieron brindar. La canciller mencionó que se iba a comunicar con su homóloga lo más pronto posible el día de hoy o el día de mañana se comprometió a eso y pues estamos en espera de su llamada para que nos vuelvan a llamar con relaciones exteriores y pues nos informen de dichos avances. Tu papá, tu familia está ya en México, no se encuentran en Canadá. ¿Qué dice la autoridad canadiense? Mire, nosotros estamos en la Ciudad de México, yo acudí con mi papá a la reunión. De parte de la autoridad canadiense, mi papá estuvo ahí, mi papá estuvo en el lugar donde se perdió mi hermano y realmente no se ha visto un trabajo suficiente de parte de ellos hasta el punto de no tener un expediente dado. No tenemos un expediente inclusive ellos tienen por ley de 15 a 30 días para brindar el expediente y nos comunicaron a través de correo electrónico el día viernes que ellos están pidiendo una prórroga de 30 días más para poder entregar su expediente y pues es que a nosotros se nos hace imposible que 60 días para un expediente de una persona y ver los avances pues no es una vida de una persona, es la vida de mi hermano. Claro. Pues realmente no se tiene pues un avance de parte de la autoridad y nosotros le podemos asegurar de parte de mi papá que él estuvo ahí que no vio acciones pertinentes de búsqueda ni de investigaciones de parte del caso de mi hermano. De hecho entiendo que tu papá fue quien tuvo acceso a algunos videos ¿verdad? de cámaras por ahí en la zona donde desapareció tu hermano. Así es, mire mi papá él fue el que hizo el trabajo de búsqueda de preguntarle a las personas que estaban ahí directamente él se acompañó con un primo mío que pues habla inglés y pues le tradujo lo que ellos comunicaron. El video que se tiene es del hotel de la última vez que se le vio a mi hermano sin embargo este video pues está en manos de la policía solamente mi papá como mi primo lo vieron y pues como le menciono a mi papá tuvo que hacer recorridos a pie en el cerro en las veredas y con la ayuda de paisanos y canadienses que se sumaron a la búsqueda de mi hermano esto fue el pasado domingo. Continúa la búsqueda entonces Josué nosotros vamos a estar muy al pendiente si así nos lo permite saber qué les dicen las autoridades en estos días. Yo le agradezco muchísimo el espacio y pues que se siga difundiendo la información para que llegue a más personas y se difunda más el caso de mi hermano y pues podamos localizarla. Que se localice con vida por supuesto muchísimas gracias Josué. Muchísimas gracias le agradezco bastante. Buenas tardes y aquí en México estamos solicitando su ayuda para localizar a Ricardo Elizondo Velásquez tiene 43 años él fue visto por última vez el pasado 26 de julio en el centro de Guadalajara ahí tenemos la fotografía él vestía chamarra playera y pantalón color negro cualquier información por favor comuníquese al número que está apareciendo en este momento en su pantalla. Vamos ahora con temas que tienen que ver con nuestro planeta bajan las lluvias en nuestro país en algunas zonas ¿verdad? pero en otros puntos del mundo hasta les tembló platícanos por favor qué está sucediendo Adri Cristal amigos de imagen muy buenas tardes así es les platico que este sábado se formó la tormenta tropical Eugene al suroeste de Jalisco su trayectoria ha sido paralela a costas nacionales en estos momentos se ubica a poco más de 500 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia en Baja California Sur ha dejado de tener efectos en nuestro país y continúa debilitándose mientras se aleja la discapacidad no tiene límites y Eli lo sabe ella es mamá es ama de casa es terapeuta lo que más ama es ayudar a los demás conózcala estoy dando un masaje entre relajante y descontracturante porque la paciente siente dolor en el área del cuello de columna cervical ella es Elizabeth ella es Elizabeth o Eli como la llaman sus compañeros de trabajo y pacientes Eli nació con discapacidad visual pero encontró en sus manos la habilidad para ayudar a más personas me gusta mucho es algo que disfruto me gusta hacer sentir un bienestar para los pacientes que se sientan a gusto los pasillos del centro de rehabilitación reconocen el caminar firme de Eli es con un mapa mental como ella lo llama que recorre de manera independiente cada área los ruidos voces espacios y dimensiones son los que la orientan sé irme para la mayoría de los lados con dificultad a veces porque aquí no uso bastón pero ya es por mi gusto a las 2 de la tarde Elizabeth sale del trabajo y con ayuda de su bastón se dirige a casa donde se encontrará con sus hijos para preparar la comida cocinar bailar cantar jugar escuchar películas es todo lo que Eli disfruta hacer al llegar a su hogar sí, realmente muy orgulloso y pues tiene dos hijos a los que realmente nos cuidó muy bien y todo eso así que muy excelente como madre que hagan lo que quieran tenemos muy pocas limitaciones entonces pues que luchen que luchen por lo que quieran hacer por sus sueños Eli es inspiración son sus ganas de vivir sus dos hijos y las buenas personas que la rodean lo que alegran su día a día pero es ella misma sus talentos y saberse independiente y capaz lo que hacen fuerte a Eli y a sus pasos al caminar para Imagen Noticias y en Puebla se concretó la detención de Brian N este es el otro presunto implicado en el feminicidio de Paxi Jimena Hernández la estudiante de 17 años se acordará usted de este caso del colegio de bachilleres plantel 2 quien murió a causa de la explosión de un petardo el pasado 22 de mayo agentes de la policía de investigación lograron capturar al sujeto en el municipio de San Martín Ojo de Agua en Puebla y aquí en la Ciudad de México le platico que ya identificaron al sujeto que aventó a una joven a las vías del metro Hidalgo y después él se lanzó se suicidó se trataba de José Luis de Luis Arturo perdón Luis Arturo quien había sido reportado como desaparecido incluso de acuerdo con sus familiares el hombre de 27 años padecía depresión narraron que el pasado miércoles 2 de agosto tuvo una discusión en casa y se salió Luis Arturo dejó un mensaje diciendo que era el fin que no aguantaba más y agradecía a su familia por tolerar Lástima el desenlace tuvo que acabar con otra vida además de la suya y seguimos en la Ciudad de México habitantes de la Alcaldía Gustavo Amadero criticaron la gestión de Francisco Chigui por retrasos en la remodelación de la alberca pública del Deportivo Miguel Hidalgo además dijeron que este cierre temporal ha afectado a menores porque ellos practicaban natación ahí en sus tiempos libres finalmente acusaron que varios usuarios ni siquiera provenían de la propia alcaldía ¿qué hablan hoy las redes sociales? Hiram Hurtado por favor platícanos sobre esto que ocurrió en Perú y los demás trends pero que de verdad es impresionante la imagen voy contigo así es mi querida Cristal ¿qué tal? ¿cómo están? buen inicio de semana para todos buen lunes vamos a iniciarlo con muchísima información vamos a pasar a otros temas vamos a darle para arriba porque ya hay tiro en esta esquina Elon Musk y en esta otra Mark Zuckerberg ya hay fecha para este tirito entre los millonarios Mark Zuckerberg y el creador de Facebook Elon Musk el dueño de X Zuckerberg ha puesto o propuesto que el encuentro sea para el próximo 26 de agosto y Mox por su parte que sea transmitida a través de X esta red social conocida antes como Twitter aunque el hombre más rico del mundo no ha confirmado la fecha por supuestos problemas de salud ambos han acordado que el dinero recaudado en esta pelea se ha donado a una fundación y también a una causa benéfica estaremos al pendiente de este tirito vamos a ver si se lleva a cabo o no sería como muy muy interesante verlos a los dos enfrentarse pues pues hasta aquí el tren mañana nos vemos con más información de lo que sucede de lo que acontece a través del mundo cibernético me queda que estar regresamos contigo gracias que tengan un excelente provecho y que se mochen como no claro que sí oye que hermosas imágenes pero será que después se sustituyan con drones ya veremos pues mira ojalá que sí por eso de la contaminación claro claro de acuerdo contigo gracias un abrazo gracias mi Cris vamos a más información de los espectáculos porque mire otro famoso sale a desmentir su propia muerte cuéntanos por favor Oscar Madrazo cómo está eso pues así es imagínense que José Luis Pirales no se marchó así lo aclaró el propio cantante en sus redes sociales tras el rumor de su supuesta muerte en un video detalló que está en Londres vacacionando tranquilito con su familia y mañana estará en España chéquenlo de repente nos encontramos con que alguien pues de muy mala idea pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca más feliz que nunca el amor y la diversión no terminan vamos a tener mucha información en el siguiente programa quédense con nosotros Gaby Crasu sigue con ustedes ya nos vamos hasta mañana a las dos Gaby Crasu